Estaba muy grande este auditorio Todos los asientos que estaban en este lugar ¿Vio compas? Si Hey ¿Viste el ruido? ¿Quién está aquí? ¿Está aquí en el fondo? Miren, miren, se ve Allá al fondo se ve algo Allá arriba va Escucha como raspan ¿Quién está aquí? Oye compa Hey amigos Pues nuevo video para todos ustedes Pues aquí me encuentro en el auditorio de la muerte En la ciudad de Cancún, Quintana Roo Pues aquí fallecieron cuatro albañiles Estaban pues trabajando en este lugar Dice que aquí han escuchado las manifestaciones Han escuchado sus gritos pidiendo auxilio en este lugar Y está totalmente en ruinas Y está súper súper grande este lugar Pues aquí transmitimos Y estuvo muy fuerte Así es Vamos a hacer un recorrido, una investigación Compa Ernesto Así es payaso, gracias por invitarme Y pues venimos los dos solos compa Totalmente solo Pues mis compañeros Ya Estuvieron que retirar De lugar Es más Somos de los pocos investigadores payaso Y puedes captarte de decirle que Máximo tres contándonos a nosotros Han venido aquí Que los han sacado de este lugar Por la manifestación es tan fuerte Otra cosa payaso Este lugar nunca se inauguró Está maldito Así que A ver qué sale payaso En uno de los baños compa Escucha, escucha, escucha Sí, 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 sí Escucha Buenas noches Escucha, escucha ¿Hola? Ey, golpe ¿Qué es esto? Otro baño Compa, ¿y sabes por qué Nunca fue inaugurado este auditorio? Comentan, no confirmo Comentan las malas lenguas compa Que en un gobierno anterior Pues este lugar lo construyeron Pues ahora sí De pura basura O sea, nada más como para Saben qué Voy a sacar La chamba Y vámonos Pero nunca se inauguró Mira aquí Se está moviendo Y aquí Aquí se hizo el ritual El maestro Jaguar Hace ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Transmitimos A mí Vamos a invocar payaso Si tienes la fuerza suficiente Mueve ese bote Escuche Escuche compa Muévelo Muévelo Oye, oye, oye ¿Quién está aquí? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Si, 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 si Lo estoy captando Lo estoy captando Y va hacia ti Va hacia ti Va hacia ti Sintiendo tu energía Sintiendo tu energía ¿Quién está aquí? A ver Es que el ritual Jala la fuerza Aquí en este lugar También hizo Un ritual Jaguar El brujo mayor De Catemaco Y vean Los números Que se formaron El 666 Pero compa Mira, parece que Tiene cuernos también Eso parece Y aquí También se ven Como cuernos Vean Un cuerno Y el 666 La marca Del papas fritas De la bestia De la bestia No quiero Usted ya sabe No quiero decir Ese número Porque Se me pone La piel chinita Cuando lo menciono Y compa ¿Sabe qué es lo curioso? Que en el ritual Si la gente Tiene curiosidad De ir a ver también Su video En su ritual Fue forma de círculo Fue forma de círculo Fue un círculo Que hizo Y miren Cómo se formó Ustedes Pueden ir a verlo Está En la fanpage En el page El payaso de la Toledo Póngale 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 el auditorio De la muerte Y ahí también parece Cuando Jaguar Hizo el círculo Círculo Y se formó El 666 Y eso Se está en el próximo Vamos a seguir Payaso Se escuchan muchos ruidos Gracias 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 Ocún con ayuda Vean Cómo Había Estaba muy grande Este auditorio Todos Los Asientos Que estaban En este lugar ¿Vio compas? Sí Hey ¿Eso es el ruido? ¿Quién está aquí? Yo allá al fondo Mire, mire Se ve Allá al fondo Se ve algo A ver ¿Ya vio? Allá arriba va Allá arriba se ve Escucha Cómo raspan ¿Quién está aquí? Oye compa Vamos para allá Vamos a rodearlo Pues en todos estos Aquí eran como Las tiendas Como los De vender Porque este es un auditorio No, aquí como que la gente Se Que era como para que venía A distraerse A distraerse Como que Pues Bueno Va a haber Muchos tipos de eventos De actividad De actividad Actividad No sé Pero siento unos calos fríos No sé si Siente usted eso Compa Imagínate No se estrenó Este lugar Y cuatro muertos Estuvo Muy fuerte ¿Quién está aquí? Tiene algo para mover Energía Compa Muéstrate ¿Quién está aquí? ¿Hola? ¿Qué fue? Ahí corrió algo Corrió algo para acá ¿Verdad? Sí Ey A ver Escucha, escucha, escucha ¿Yo? Sí ¿Y los golpes, eh? Golpes Golpes para acá Algo anda, eh Ey ¿Qué bebes? Algo ¿Vamos por acá? Vamos por allá Vamos por allá ¿Por aquí? Sí, sí, sí Algo allá Están pegando fuerte Están pegando fuerte Muéstrate Esas personas Que perdió la vida En este lugar Se pueden manifestar Con un ruido Una señal Manifístate Te brindamos un poco De nuestra energía Pero queremos una señal De que están aquí Ey, ey Golpe, 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 golpe ¿Qué fue eso, compa? Buena Solo te brindamos un poco De energía Ey Está enorme este lugar, payaso La reja, compa ¿Ve la reja? Miren, miren, miren Se sigue oscilando, eh ¿Quién está aquí? ¿Qué fue eso? ¿Quién está aquí? Ey, ey, payaso Payaso, payaso, payaso Payaso ¿Qué es lo que? No, manche ¿Qué rollo aquí? ¿Qué rollo? Vamos a seguir ¿Viste eso? Fuerte 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 Sí, sí Se siente cargada Aquí hay un montón De ruidos, eh Escucha, escucha Avance, payaso ¿Hay gente? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Buenas noches Buenas noches ¿Qué hubiera sido de eso, eh? Buenas ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Quién está aquí con nosotros? No me deja atrás, compa ¿Qué fuerte está este auditorio, eh? No, ya, ya ¿Y qué hora es, compa? Y sigue escuchándose adentro, eh Sí, sigue escuchando adentro ¿Pero qué hora es, compa? ¿Faltan? ¿Qué hora es, compa? Faltan? La una Casi la una ¿Sí está viendo? 12.47 La una De la mañana Compa Enfoco acá, ¿no? A ver, miren ¿Se está viendo, compa? ¿Sí se ve? Centro De Quintana Roo, 2011 2016, compa Y nunca fue inaugurado ¿Cómo va a ser el aire, compa? ¿Sí es metal? Sí, está pesadísimo eso Ah, estaba la planta allá atrás Sí, tal vez le hizo El empujón en la planta Agarró aire Pues sí, compa ¿Cómo ve? Cuatro muertitos sin haber estrenado Y la gente ve que se lo pidió Que le digo, vayan Vayan a ese lugar Porque se escuchan muchas manifestaciones La policía no le gusta dar rodillas acá adentro, compa Por algo, compa No le gusta Mira, ahí están unas letras también Dice Mover a México Comprometido contigo Aquí Pues La taquilla De acá El nombre El nombre El Auditorio del Bienestar A ver, déjeme ver ¿Ya lo vio? Sí, payaso Y ya pues Ahora lo conocen Como el Auditorio de la muerte Así es Por las personas que fallecieron aquí Dicen que todavía están Sí En este lugar Imagínense para no venir la policía Que no pueden entrar Nadie les va a decir nada La poli no quiere entrar aquí De lo fuerte que está Andamos Pues dijimos ¿Dónde podemos sacar el permiso? No, dice aquí No hay permiso Porque Como dice Ni los polis Quieren entrar Aunque Le Pongan Repongan reporte del lugar Que ande gente o algo La poli no se acerca Para nada Y pues Vámonos compa Porque ya Es más Ya casi La una de la mañana Tenemos Horas aquí amigos Más de tres horas Transmitiendo en Face Y también le quise llevar Por esta plataforma ¿Por qué te Pues ¿Qué llevas? ¿Te llevas un buen sabor de boca Compa Ernesto? Pues sí Ernesto ¿Qué te pareció? Pues sí Pues sí Compa payaso Pues fue algo Pues fuerte Ya sé por qué Los policías Y las gentes No les gusta entrar En este lugar Hay mucha actividad Payaso Hay mucha actividad Se siente el pesar En el En el ambiente Y Y lo más fuerte Fue cuando íbamos saliendo Ya estábamos teniendo Una agresión Se escucharon como Llantos Ahorita quiero Pues volver a checar El video Porque a veces Nosotros estamos Pero Pero hay muchas cosas Que no vemos después Hay cosas que no vemos Pero que la cámara Las capta Sí Pues Vámonos compa Pues amigos Vayan a seguir a mi compa Ernesto de Zona Para Nueva Veracruz Aquí voy a dejar Sus redes sociales Para que lo vayan A seguir Amigos Pues amigos Si te gustó este video No se te olvide Darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te esté llegando Las notificaciones Cuando estés subiendo Un nuevo video Porque voy a estar subiendo Videos muy buenos Deja aquí en la caja De los comentarios A que lugar te gustaría Que fuera a visitar Pues estamos En las hermosas tierras De Cancún Quintana Roo Y vamos por toda la república Y vamos así Vamos por toda la república Mexicana Y después Por otros países Espérenos amigos Espérenos Porque se vienen Súper Locaciones Interesantes Besos y bendiciones Para toda la gente Que vio este video Del principio a fin Gracias por ese gran apoyo Y felices Dos millones compa Gracias Amigos Ya somos Dos millones De seguidores En el Face Si no me siguen en Face Pues vayan a seguirme en Face Para ir creciendo Más y más Esta gran familia Recomienden nuestro video También en el YouTube Recomiendenlo Para que más Más y más Seguir cumpliendo Nuestras metas Y seguir creciendo Esta también La gran familia Aquí en el YouTube Vámonos Nos vemos En el próximo video